Hola, todos, todas, musers Bueno chicos, hoy tengo un video bien cortico Pero que me han pedido mucho en los comentarios Pero antes les quiero contar que hay una página que se llama Juegos Ya Colombia Y ellos la verdad han sido muy, muy, muy chéveres conmigo Y con todos mis amigos del Golden Squad Así que abajo les voy a dejar como todos los links de la página Porque la verdad está muy, 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 muy chévere Bueno, y les quiero contar que hice este video Porque estoy viendo que está tendencia en YouTube Que mucha gente lo está haciendo Así que me atreví a crear mi cuenta en Musical.ly o Musical.ly No sé cómo se le diga Y ustedes abajo en los comentarios díganme cómo debería decirlo correctamente Y estoy como arroba Javier Ramírez E1 En este Musical.ly, que voy a hacer en este momento, acá ¡Hola! Bueno, les cuento que estoy grabando este Musical.ly o Musical.ly Mientras estoy grabando el video imitando Musical.ly o Musical.ly No sé cómo se diga Y a las primeras 100 personas que contesten la pregunta que voy a dejar en este video Los voy a estar siguiendo ya, ya, ya Así que corran, corran, corran Para que sean las primeras 100 personas en responder correctamente Las primeras 100 personas que me contesten ¿Cuánto es? 5 más 5 más 5 por 8 menos 10 Bueno, y este video obviamente es imitando los musical.ly o Musical.ly O sea, quiero ser sincero con ustedes No me quedaron tan bien Tengo un par de favoritos Y vamos a comenzar con este Que es uno de mis favoritos Y la verdad estuvo un poquito difícil de hacer Digamos que lo difícil es como hacer los cortes y todo Pero bueno, he conseguido, digamos, un saco que fuera como más o menos con el mismo tono Me puse esas gafas que ustedes ven ahí El Musical.ly quedó así ¿Quién puede hacer la mejor emoción de la cara? Aquí vamos Bueno, y quería hacer un musical.ly de la canción Que va, que es este que se les va a poner acá Y cuando intenté hacerlo me di cuenta que las personas de Colombia Por una cuestión de derechos No podemos hacer ese musical.ly porque no nos dejan poner la canción Así que se las voy a cambiar por otro que había hecho ya hace rato No para este video con un amigo Y nos pusimos como a intentar hacer este de Cristin Que es una de mis musers favoritas Y nos quedó así Bueno, y ahora El siguiente Musical.ly es este Te estoy llamando para ver si querías ir conmigo al cine Porque tengo un 2x1 en entradas Ah, que cool Bueno, entonces aprovecha Y vas dos veces Y la verdad, o sea, es imposible hacerlo tal cual O sea, la verdad, traté de esforzarme mucho Me paré mucho tiempo ahí Los vecinos me veían como con la peluca todo el tiempo Y el Musical.ly quedó así Te estoy llamando para ver si querías ir conmigo al cine Porque tengo un 2x1 en entradas Ah, que cool Bueno, entonces aprovecha Y vas dos veces Y el siguiente, la verdad Fue un fracaso total Ese no quedó nada parecido Pero igual lo subí Y se los voy a mostrar El original es este Pero a mí la verdad O sea, debo ser sincero No me gustó tanto Este es como el Mi menos favorito de todos Finalmente quedó así Y para el final Está mi favorito O sea, este obviamente no me quedó tal cual Pero me gustó mucho como me quedó a mí Me gustó también mucho el original Que es este Pero yo la verdad Como que sí quise como Ponerle un poquito Mi toque Así que le hice un poquito diferente Pero obviamente está inspirado en ese Y el resultado final fue este Bueno chicos Espero que les haya gustado Recuerden Vayan a seguirme ya Mi cuenta es music Y es Espero que les guste mucho este video Y que le den muchos likes Y comenten mucho, mucho, mucho abajo Si son Javi Aladinos Porque voy a ir a Argentina Y voy a estar en el Club Media Fest Y nada Recuerden que no se necesita mucha ciencia Solo gente Con conciencia Y recuerda Sus 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 Suscribirte a este canal Chao Nami Hacemos imitando musicales Con mascotas ¿Qué te parece? ¿Por qué estás bravo? A ver, ponle la patica al lente Di chao Chao